François Severt fue un piloto de Fórmula 1 que corrió entre las temporadas 1970 y 1973. Se convirtió en un playboy dentro de la Fórmula 1 y forjó una relación de amistad y respeto máximo con el tricampeón del mundo de Fórmula 1, Jackie Stewart, su gran amigo, mentor y compañero de equipo. Hoy, en el Brickyard, vamos a repasar la historia del príncipe azul de la Fórmula 1. Albert-François Severt-Goldenberg nació el 25 de febrero de 1944 en París, hijo de un joyero judío. Durante esta época, Francia aún estaba bajo dominio nazi. Esto propició que, mientras su padre luchaba por evitar los campos de concentración, su madre, Hugo Severt, los registró a él y a sus hermanos con su apellido para pasar desapercibidos ante el acoso del Tercer Reich. Esta no era una práctica muy habitual en el país galo, ya que allí se utilizaba únicamente el apellido paterno. Finalmente, utilizó a los dos, ya que París fue liberada el 25 de agosto de ese mismo año. Sus primeros años de vida los ocupó la música. François se convirtió en un grandísimo pianista y llegó a componer alguna pieza musical. Sin embargo, todo esto cambió cuando su hermana comenzó a salir con Jean-Pierre Beltoise. El piloto fue el encargado de picarle el gusanillo por las carreras y ambos coincidían en Fórmula 1 e incluso llegaron a correr juntos en Le Mans. Severt era una persona muy confiada y tenía claro que iba a ser campeón del mundo de Fórmula 1. Pese a la negativa de su padre, François dio sus primeros pasos en las academias de conducción de Le Mans y Magnycourt, en las que ganó una beca patrocinada por Shell para poder correr en el Campeonato de Francia de Fórmula 3. Tras diversas dificultades económicas en la temporada 1967, que le llevó incluso a vender su coche para seguir compitiendo, François arrasó en 1968 y se adjudicó el título. Tras esto, pasó a la Fórmula 2 en 1969 y 1970. Donde compitió contra muchos pilotos de Fórmula 1 en una época en la que era muy común participar en varias categorías al mismo tiempo. Esta época fue clave para François. Su talento iba al alza y tenía detrás el apoyo de Shell. Pero para la Fórmula 1 le faltaba el último paso, que comenzó a tomar forma en 1970. Todo empezó en el circuito de Crystal Palace. François lideraba la carrera ante el piloto que cambiaría su vida para siempre, ser Jackie Stewart. Tras la carrera en Crystal Palace, Stewart le dijo a su patrón Ken Tyrrell que no perdiera la pista de aquel chico alto de pelo despeinado negro y de ojos azules. Él debía ser el segundo piloto de su equipo. Zabert y Stewart ya se habían encontrado en pista. Este es el caso de la carrera que he puesto de Rames Wex en 1969, donde Zabert batió a pilotos de Fórmula 1 como lo eran Widows, Courage y el propio Jackie Stewart. Además, ese mismo año, en 1969, compitió en su primer gran premio, el Gran Premio de Alemania, en Nürburgring Neusleife. Zabert corrió con su Fórmula 2, por lo tanto no iba a obtener puntos, pero sí podía luchar por obtener la atención de los equipos de la categoría reina. Sin embargo, su carrera acabó por un fallo en la transmisión. La última pieza del rompecabezas que llevó a Zabert a la Fórmula 1 llegó tras el Gran Premio de Mónaco de 1970. El piloto francés Servod Gavine decidió poner punto y final a su carrera tras no poder clasificar su March 701 para esa carrera. Fue entonces cuando Ken Tyrrell recordó la recomendación de su piloto estrella. Así, François Zabert llegaba a la Fórmula 1 para el Gran Premio de Holanda de 1970, en un coche cliente del equipo de Ken Tyrrell. En su primera clasificación ya dio destellos del piloto que era. Clasificó en decimoquinta posición, en la misma décima que el campeón del mundo de 1964, John Sartis. Pero en carrera pagó su inexperiencia. Se fue yendo poco a poco hacia atrás y las posiciones que escaló fueron por los abandonos de los demás. Su carrera acabó en la Vuelta 31 por un fallo en una bujía. Superado el primer test, en Francia, en Clermont-Ferrand consiguió acabar su primera carrera. Lo hizo a una Vuelta de Rind y teniendo alguna batalla en pista. En Brant Hatch se quedó a la Puerta de los Puntos al igual que en Hockenheim, donde fue el último que llegó a la línea de meta. Sus primeros puntos llegaron en el Templo de la Velocidad, en Monza. En los primeros compases alternó la séptima y octava posición con Braba Nivel Tuas. En mitad de carrera llegó a la sexta y no la abandonó hasta el final. Además, acabó en la misma Vuelta que el ganador, Clay Regazzoni. En el resto de su temporada no hay nada más destacable que la adaptación a la Fórmula 1. Ese mismo año también debutó en dos de las tres mejores carreras del mundo de resistencia. Lo hizo en Sebring junto a Dan Garni, donde fue dodécimo, y lo hizo en Le Mans junto a Jack Brabant, tricampeón del mundo de Fórmula 1. En Le Mans incluso llegó a liderar su categoría, sin embargo, un fallo en el motor le obligó a retirarse. Pese a lo discreto de los resultados, acumuló una gran experiencia que le fue muy útil en su etapa en Fórmula 1. Volviendo a la Fórmula 1, en 1971 fue elegido por Ken Tyrrell para ser su segundo piloto. Por primera vez iba a disponer de un coche oficial, y además era el mismo con el que Jackie iba a arrasar en el campeonato con seis victorias. El camino de Cebert, sin embargo, iba a estar más condicionado por su inexperiencia. No acabó en Sudáfrica, Mónaco y Holanda, mientras que en España acabó séptimo y doblado por su compañero. Esta tendencia negativa se cortó en seco en casa, donde alcanzó su primer podio. A partir de ese momento, no iba a haber vuelta atrás para él. El escenario era bueno, salía séptimo y solo en Canadá en 1970 había conseguido un resultado mejor en la parrilla. Sus primeras vueltas fueron fulgurantes, y para mitad de la carrera ya estaba en el podio, y en la vuelta 28 era segundo. Atrás quedaron Regazzoni, Pedro Rodríguez, Fittipaldi y Beltuaz. Cruzó la línea de meta 28 segundos de su compañero, y logró así su primer podio. Además, la segunda posición sería la más repetida en su carrera, con 10, 4 de ellas detrás de Steward, algo que escenifica muy bien la relación entre ambos. Su segundo podio llegó en el circuito que mejor se le daba, Norsleife. De nuevo salió detrás de su compañero, pero a menos distancia, solo 4 segundos en 22 kilómetros, o lo que es lo mismo, 181 milésimas por kilómetro. Tras perder posiciones en la salida, y puso un ritmo endiablado para escalar de la octava a la segunda posición en otro 1-2 de Tirrell. Por el camino, también consiguió su primera vuelta rápida. En Austria, logró igualar su mejor posición de salida, cuarto, y estuvo en el podio toda la carrera, hasta que su motor falló. En la carrera siguiente, en Monza, llegó uno de los momentos más emblemáticos de su vida y de la categoría. La carrera fue desde el principio un continuo baile de posiciones. Cada vez que pasaban por la línea de meta, se sucedían los intentos de adelantamientos, y hubo muchos momentos con más de dos coches en paralelo. En todo este gauss, Zebert se movió como pez en el agua. Mientras los miembros del grupo principal se iban descolgando, entre ellos, X, Stewart y Regachoni, aprovechó para liderar sus primeras vueltas en Fórmula 1 y se mantuvo en el grupo hasta que quedaron 5 pilotos luchando por la victoria. Zebert lideró la última vuelta entera hasta la salida del actual Chican de Ascari, y llegó con Getzing y Peterson en paralelo a la parabólica, pero por fuera. Durante esta curva, Getzing tomó ventaja y François llegó a menos de una décima de él a la línea de meta, detrás de Peterson. La primera victoria estuvo cerca, pero, aunque se escapó, François Sebert se había convertido ya en un hombre a seguir en la Fórmula 1, y su gran momento estaba a punto de llegar. Tras pasar desapercibido en Canadá, llegó Watkins Glen para cerrar la temporada de 1971. De nuevo quedó lejos de Stewart en la parrilla, pero en carrera se volvió a crecer para alcanzar la segunda posición. En la vuelta 14, Stewart sufrió problemas en los neumáticos y dejó a Zebert líder. Su ritmo desde ese momento fue inalcanzable. Así, el galo ganó su primer y único gran premio con 40 segundos sobre Schiffer y 44 sobre Peterson. Stewart, el campeón, compañero y amigo, llegó quinto a más de un minuto. Watkins Glen había visto nacer por tercera vez consecutiva a un grande, tras Rind y Fittipaldi. Con la inyección de adrenalina de la primera victoria, Zebert afrontaría muy ilusionado en 1972. Sin embargo, la temporada acabaría siendo un desastre. Su comienzo de temporada fue horrible. Y solo pudo terminar en Sudáfrica y muy lejos de los puntos. En nivel bowlers, Zebert tuvo por fin una carrera tranquila. Salió quinto y tras los adelantamientos a Heun y Regazzoni y el abandono de X, acabó segundo y sumó sus primeros puntos y su primer podio de esa temporada. En Sharad Clermont-Ferrand llegó a rodar tercero, pero se tuvo que conformar con la cuarta posición. Los Tyrrell 004 y 005 no estaban al nivel del Lotus 72 y Emerson ganó sin complicaciones el Mundial. Sin embargo, pese a la decepción que supuso, el año acabó con Tyrrell demostrando lo que estaba por llegar en 1973. Debutó el modelo 006 y Stewart se adjudicó los grandes premios de Canadá y Estados Unidos, mientras que Zebert fue segundo en el escenario de su única victoria. Pero en toda esa temporada desastrosa de Tyrrell, tuvo un pequeño asis en de más. François Zebert corría para Matra, que iba a plantar cara a Porsche y Ferrari. Y de entre todos los coches alineados por el equipo francés, el más rápido fue el de Zebert y Howden Gatley. Pero a 6 horas del final y bajo una lluvia torrencial, Zebert tuvo que parar el Matra por problemas eléctricos. Volvieron a la pista con 11 vueltas perdidas en segunda posición. Posición en la que acabaron, detrás de Graham Hill, que se adjudicó la triple corona ese día. Era un buen resultado y en 1973 volvió a la Sarte con Matra. Esta vez estaba con Beltoas y la lucha iba a ser de nuevo contra los gigantes italianos y alemanes. Tras los problemas del Ferrari de Carlos Pache y Arturo Merchario, el Matra de Zebert y Beltoas se quedó en cabeza. Sin embargo, un pinchazo rompió su suspensión y la carrera de ambos se quedó ahí. Llegó la temporada de 1973 con la esperanza de dejar atrás el de Fastop 1972, e iba a ser su afirmación en la Fórmula 1. Su mejor temporada arrancó de la mejor forma posible. Se subía al podio en el primer gran premio de la temporada en Argentina, segundo por detrás de Fittipaldi y por delante de Stewart. Pero su batalla era la de ser el segundo del escocés, tarea que nunca tuvo ningún problema en aceptar. Stewart era el número uno. Francia se convirtió en el punto de inflexión del campeonato. El circuito de Le Castellet vio nacer la estrella de Jody Sector, que lideró gran parte de la carrera. Por detrás, sufría el acoso de Fittipaldi, mientras que Stewart tenía problemas y tuvo que remontar desde la decimotercera posición. Lebert se quedó descolgado del grupo cabecero en los primeros compases de la carrera. Pero en la Vuelta 41, el Mundial dio un vuelco. Un doblado taponó a Sector en la penúltima curva, lo que dio a Fittipaldi la oportunidad de adelantar al sudafricano, pero se encontró con un cerrojazo. Ambos coches chocaron y Sector salió por los aires. La suspensión de Fittipaldi se rompió y tuvo que abandonar. Esto dejaba a Cever en el podio y a Stewart más cerca del título. Finalmente, el francés acabó segundo el día en el que Ronnie Peterson ganó su primera carrera de Fórmula 1 y Carlos Roitemann pisó su primer podio. Tras una carrera fuera del podio, llegaron sus dos mejores actuaciones, Holanda y Alemania. El Gran Premio Holanda de 1973 fue un día negro para la Fórmula 1. Roger Williamson fallecía en su coche pese a los bravos y desesperados intentos de David Parley de rescatarlo del fuego. Pese a la tragedia, la carrera no se paró. En lo deportivo, la carrera la dominó Ronnie Peterson, mientras que los Tyrrell rodaban muy juntos. Stewart cometió un error en tartán, dejando la puerta abierta a Cevert para que lo adelantase. Pero para la sorpresa del escocés, su compañero levantó. Tras el fallo de la caja de cambios de Peterson, Stewart ganó. En Alemania, el nivel de Cevert deslumbró a todo el mundo. En el largo y traicionero, Nürburgring Norsleife protagonizó su mejor carrera en la Fórmula 1. Ambos Tyrrell salían en la primera y en la segunda posición de la parrilla y mantuvieron sus posiciones en la salida. A partir de ahí le fueron metiendo mucho terreno al tercer clasificado, que fue Jack y X, y siempre rodaron muy juntos, entre 1,5 y 5 segundos, que en Norsleife son diferencias casi exiguas. A Cevert se le veía excesivamente cómodo detrás de su compañero y con mucho más ritmo. Sin embargo, en ningún momento intentó pasarlo. Después de las 14 vueltas, la diferencia entre ambos era de 1,6. Stewart no lo podía creer. François podría haberlo pasado cuando hubiera querido. Sin embargo, no lo hizo. Con esos 18 puntos de Holanda y Alemania, Stewart prácticamente cerraba el campeonato, ya que su más inmediato perseguidor en ese momento era el propio François Cevert. Esta carrera escenifica perfectamente la relación entre ambos en Tyrrell. En Fórmula 1, tu primer rival y el más directo es tu compañero. Pero en el caso de Stewart y Cevert, su amistad no hizo nada más que mejorar con el paso de los años. La razón es que el francés veía al escocés como su maestro. Cevert sentía un profundo respeto por Stewart. Había viajado desde Suiza hasta Londres solo para verlo correr en Fórmula 2, y era el gran responsable de que estuviera en Fórmula 1. Estaba llamando un coche de coche. Estaba como un coche de coche. Estaba no pensaba demasiado de lo que estaba haciendo. Y Jackie terminó todo eso y enseñó a mí cómo analizar un carro, cómo pensar cuando estás coche, qué tipo de visión tienes. Él hizo toda mi educación. Yo dije que Jackie es todavía el maestro para mí porque él es el único hombre, quizás en el mundo, para poder hacer un granpí de 90 laps, dos horas de carrera sin hacer un error. Pero entonces dices... Pero creo que en un rato estoy ahora mismo como Jackie. ¿Qué significa eso? ¿Qué tienes que hacer para beat él? No hacer ningún error. ¿Cómo se hace? Experiencia, concentración y también ser capaz de configurar tu carro tan bien que será el más fácil de conducir en la carrera. Y Jackie es tan bueno en analizar el carro, es leer el carro tan bien que cuando la flecha se cae, siempre tiene un carro muy fácil de conducir. Steward asumió también su papel. En libre salía por delante de Ceber para enseñarle sus trazadas y que pudiese mejorar así sus clasificaciones. Le dije todo lo que sabía. Jamás hubo una situación en la que pensase, no te voy a decir eso. La temporada de Ceber solo le trajo dos puntos más, en Italia. Ese mismo gran premio, Jackie Stewart se convirtió en tricampeón del mundo de Fórmula 1. En Canadá, el piloto francés se vio en las caras contra Jody Schecter, que volvió a la competición tras ser suspendido con tres carreras por el caos que desató en la salida del Gran Premio de Gran Bretaña. Su lucha terminó de forma abrupta en la Vuelta 32, cuando ambos pilotos chocaron. Schecter libró el impacto contra las barreras, pero Ceber tuvo un fuerte golpe que le dejó secuelas físicas. Este incidente provocó la ira del francés, que cargó duramente contra el debutante de McLaren, sin saber que sus caminos iban a volver a encontrarse. Como curiosidad, cabe destacar que este fue el incidente que provocó el primer safety car de la historia. Tras el Gran Premio de Canadá, ambos pilotos de Tyrrell compartieron vacaciones en las Bermudas. Durante ese tiempo, Stewart terminó de tomar la decisión que llevaba pensando desde hace meses atrás. Retirarse. Solo dos personas lo sabían. Ken Tyrrell y el propio Jackie Stewart. El plan era que Ceber se quedase como líder del equipo, con Jodie Sector a su lado. Todo estaba listo para el gran paso de antorcha. Incluso el propio Ken Tyrrell le había pedido a su piloto estrella que dejase ganar a François Seber para que el mundo viese quién era el futuro de su equipo. Pero el destino quiso que esto nunca sucediese. La mañana del 6 de octubre no era distinta a la de otros grandes premios. Ceber llegaba al circuito junto a Stewart y ambos intercambiaban opiniones acerca de él. En este caso, de si hacer la peligrosísima esencia de Watkins Glen en tercera o en cuarta marcha. La derecha, que es el cuarto gear. El próximo, más largo. Si lo gearas para el tercer gear, ¿dónde vas a usar el tercer gear? Justo ahí, porque si vas alrededor de esta derecha, tienes que poner el tercer entre estos y los S. Seber defendía hacerla en cuarta, ya que eso permitía salir con más velocidad hacia la recta. Pero Stewart decía que era mejor hacerla en tercera, ya que así el Tyrrell 006, muy nervioso por la poca longitud de los ejes, era más fácil de domar. Tras esto, Seber se montó en su coche, le guiñó el ojo a Helen Stewart, la mujer de Jackie, y salió a clasificar para el Gran Premio de los Estados Unidos de 1973. Pasó la primera curva y afrontó las S como él siempre hacía. Seber, seber, seber. Hoy es muy difícil saber lo que pasó con exactitud, ya que apenas hubo testigos y no había cámaras que filmasen el accidente. Sin embargo, todo apunta a que François perdió el control de su coche e impactó contra los muros de la parte derecha, con tan mala suerte que se fue hacia la parte izquierda donde había guardarraíles. Uno de los guardarraíles se rompió y su coche se entremezcló entre ellos. François murió en el acto. El primero en llegar a la escena del accidente fue su enemigo y el que iba a ser su futuro compañero de equipo, Jody Shecter. El sudafricano quedó horrorizado con lo que vio, hasta tal punto que estuvo a punto de retirarse de la competición. Allí pararon Fittipaldi y Chris Eimo, entre otros. Poco después llegó Jackie Stewart. Rápidamente fue consciente de la magnitud del acontecimiento. La pista estaba cubierta de las piezas del Tyrrell de Cever. Algunas piezas eran lo suficientemente grandes para que Stewart viera que eran de un Tyrrell. Vio a Eimo y comprobó que estaba bien. En ese momento supo que era Cever. Se bajó del coche y fue a auxiliar a su compañero, pero él ya no estaba. Su mejor amigo, su protegido, su relevo, había fallecido. Stewart se montó en su Tyrrell y volvió lentamente a boxes donde ya eran conscientes de la gravedad del accidente. Ese fue el último viaje de Jackie Stewart como piloto de Fórmula 1. Un paseo lento y triste hasta la zona de los boxes, que aún lamenta ya que él hubiera querido quedarse al lado de su amigo aunque sabía que ya no podía hacer nada por él. No comenzó su último gran premio, el Centenario, y a día de hoy aún recuerda a Cever. En su casa hay fotos del piloto galo, y tiene un banco con un texto que reza, en memoria de François Cevert, 1973. Así recuerda el tricampeón a su amigo en una entrevista a Formula1.com. Muy pocos pilotos podrán alcanzar a François Cevert, no creo que haya nadie que le haya alcanzado. Por motivos muy sencillos, sus modales, su presencia, lo guapo que era, su habilidad al volante. Él era amigo de toda la familia. Era un Stewart más, estuvo con nosotros bastante tiempo. Viajábamos mucho juntos y éramos excelentes amigos. Y eso pienso que es lo raro. Creo que lo llevé desde ser otro piloto más a uno que iba a ganar el Mundial. Algo de lo que hubiera estado muy orgulloso. Esta es la historia de François Cevert, un piloto que huyó de los nazis para deslumbrar a Jackie Stewart y al mundo de la Fórmula 1. Un piloto olvidado en la historia, pero muy recordado por sus contemporáneos y los franceses. A día de hoy se le siguen haciendo algunos homenajes. Este es el ejemplo de Jean-Éric Bernier que usó un casco homenaje a Cevert en el Gran Premio de Mónaco de 2013. François Cevert fue el príncipe que jamás pudo reinar en la Fórmula 1. ¿Qué te ha parecido su historia? ¿La conocías? Deja tus impresiones en comentarios y recuerda votar en las tarjetas cuál es la siguiente historia. ¿Royteman o trata de arrancarlo? Además, dale a like, compártelo y suscríbete. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!